Arpa Maestro Yo soy venezolana Yo soy de este país País que me vio nacer País donde brilla más el sol ¿Cómo voy a creer que Bolívar murió? No se puede pensar Ni siquiera olvidar Recuerdo las costumbres de mi tierra Cantar y oír Nuestro himno nacional Ando con mi pecho abierto Con el alma descubierta Haciendo honor a mi pueblo Y a mi patria Venezuela Cuna de mi nacimiento Tierra de mucha grandeza De héroes y de guerreros De luchas y de proezas Quiero que todos recuerden Lo que Bolívar dijera Tenemos que estar unidos En la unión está la fuerza Los dejo la libertad Para que nadie sufriera Hacer desde un gran país Donde sobra la riqueza Y entonces ¿Por qué no somos otros? No hacemos Lo que él quisiera Vivir en paz Y queriendo a Venezuela ¡Muchas gracias!